Gracias por continuar con nosotros y en pocos días le daremos la bienvenida a un año nuevo y sabemos lo importante que es lucir bien en estas fiestas. Ahora les presentamos un segmento especial donde María Duarte nos da acceso total a dos looks de Ann Taylor para este 31 de diciembre. ¡Hola! ¿Qué tal? Es un gusto saludarles hoy en Acceso Total. Chicas, ya falta poco para las festividades de año nuevo y yo sé que es importante lucir bien para darle la bienvenida al 2014. Pues para lucir bella este 31 de diciembre, hoy le doy acceso total a dos looks sofisticados y cómodos de Ann Taylor. Comenzamos con las dos piezas principales de los dos looks que verán, el pantalón y los zapatos. Este pantalón es color azul oscuro y llega hasta el tobillo para un look relajado y chic. Y estos zapatos de gamusa azul atraerán miradas donde quiera que vaya. Para el primer look tenemos una blusa elegante pero divertida. La blusa está adornada con lentejuelas para lucir resplandeciente. Y esta linda bulsera le da el toque final a nuestro primer conjunto para año nuevo. Y para nuestro segundo look usamos los mismos pantalones y zapatos, pero ahora tenemos un suéter festivo con un toque de brillo. Es cómodo, elegante y calientito. El suéter combina perfectamente con este collar para completar nuestro segundo conjunto. Para ver estas fiestas y más visite su tienda Ann Taylor más cercana o anntaylor.com. Y allí lo tienen, dos looks sofisticados por Ann Taylor para lucir bella y cómoda en la víspera del año nuevo. ¡Gracias!